La, la, cumbo, cumbo, la, la Venimos a vacilar porque venimos de vacaciones a esta isla de Gran Canaria Y tenemos muchas cosas que contarles Espero que les guste, la canción se titula La vacación de un chico en Gran Canaria Yo vengo de la isla de Tenerife Gran patrimonio de la humanidad De vacaciones de Anacanagualma Y en un hotel de suyo hospedaré Yo quiero conocer toda la isla Y un gran recuerdo llevarme pa' allá Pero quiero pasar de tus camales Seguramente lo conseguiré Fuerte playa más linda que tiene Estas no son como las de allá Que son todas unas forquerías De piedra y de arena artificial Mira qué hermoso es el roque nulo Y qué rico es chorizo terón Y qué lindas son las canarionas Están todas como pa' mojar pan Hace años que fui componente de la murga Bambones Aunque sabemos todos que hay veces que suena muy mal Hay rumores que dicen que compran la letra en la palma Aún así pa' otra murga Ni loco me iría a marchar Pero un día la piba un ensayo fue a ver Y pa' colmo no estaba yo allí Aunque creo que tampoco se acordaba ella de mí Fue el primer segundo allí Y pa' colmo era el día de San Valentín El amor es tan ciego que la perdone Ella me juro no hacerlo más Y hoy me siento feliz con la piba Con mucha ilusión Y mira ser un cabrón Son tres hijos que tengo con ella Y a ver si ninguno se parece a mí Uno es chino, otro es negro Y la niña me habla en inglés Y mira ser un cabrón Ven y tenés un grito cabeza de huevo Tengo amor de madre en el pecho Me lo tatuó en el talego Mi colega Valentín Siempre me despido todo entero Hasta la nalga y los huevos Y los pelo de la nariz Llevo más de seis ciclos en el cuerpo Estoy muy cacha y cuadrado Porque me pincho buistrón Soy un chico muy exigente La imagen es lo que ves Que jamás dejo de cuidarme Desde que vi a Brad Pitt Voy, voy de marcha de nuevo Voy a coger un buen pedo Me llaman el rompebraga Cuando me vea llegar Con mis chapanzas tuneados Los neones por todos lados Que se preparen las nenas Que aquí llegó el macho menos Entre la lista Estoy llena gente Hay una rubia que no para de mirar Hay una rubia que no para de mirarme Pero para poder aliviar Y la verdad que no lo conseguí Que son como las pulgas que no me dejan vivir Yo vine aquí a disfrutar Pero me tendré que marchar Porque de tanto y tanto rascar Y el hinchazo tan grande que parece la pollita Las pollitas las apoyan al chubilar Y si era yo sabes Porque se ha de tenerife Todos me van a joder Cuando paso por las palmas Lo mata o me va a pegar El que parezco a por el campo Corriendo de aquí para allá ¿Tú me quieres explicar? Que voy al estadio al termín La bella me empieza a insultar O cuando hay un filopo La bella me da un bonfetón Y es que tengo tan mala suerte Que me tira cinco dientes Y una bella me defiende Pero coño es un travesti Que me cobra treinta euros Llega el chulo que es un leño Y me da otro bonfetón Me borraché Cuando corí conciencia En el jumbo me encontré Todo en una pelota Con flojera en los pies Que demonio hice ahora Así que la cagué Y grité Peña socorro Por favor, ayúdenme Corrante ese brisa Debo de ir al hospital El dolor tan grande Que no puedo soportar Cuando llegue el dolor El doctor que como me encontraba Subcurró la bandera de jamón Me acojoné todo De gran canaria no me olvidaré Por lo mal que yo lo estoy pasando Por lo mal que yo lo estoy pasando Tendré que llame el moal Todo un año Me dijo el doctor Como me sentía Si los cuatro puntos Aún me dolían Y yo le respondí Creo que empiezo a ser gay Viciosa, viciosa, viciosa Me sentaré en la punta del teide A pasarlo bien Que sube, que baja, que sube La bandera de Tenerife De rayas multicolor Por orgullo, por orgullo, por orgullo Me siento libre Soy una loca Y hace lo que soy Un pedazo, pedazo Mariposa Pero usted soy mariquita condenada Soy, 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 soy Soy, soy, soy Soy, soy, soy Pues si lo somos Mariposa me suelen decir Porque tengo el puro repito Mariposa me suelen decir Porque tengo el puro repito Cuando monto en bicicleta Me siento super feliz Cuando monto en bicicleta Me siento super feliz Y en los caminos de piedra Que rico Condujo sin seguir Mariposa me suelen decir Porque tengo el puro repito Mariposa me suelen decir Porque tengo el puro repito Mira fuerte tío bueno Me quiero comer la boca Mira fuerte tío bueno Me quiero comer la boca Es que con ese paquete en mi culo Se me hace mexicola Mariposa me suelen decir Porque tengo el puro repito Mariposa me suelen decir Porque tengo el puro repito La pipa del aguacate La guardo pa' una cosita La pipa del aguacate La guardo pa' una cosita Porque cuando tengo el puro Porque cuando tengo mucha la uso Como la bola china Mariposa me suelen decir Porque tengo el puro repito Mariposa me suelen decir Porque tengo... 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 ¿Y este qué coño es? Mi tanga tiene un color especial Es que una manchita de nicotina No se vayan a enfadar Que me lo cambio este día Pues si somos Si soy Vengo de vacaciones Y en Canarias me encuentro divertido Me encantan las palmas, las canteras, todo Somos mariquita y qué importa eso Soy como soy Mi canción ya finaliza Espero no desagrade No te fales chicharrero Que estamos en carnavales Solo busco una sonrisa Y que disfrute mi pueblo Los aplausos de mi gente Ese será nuestro premio Soy una mujer diqueño De esas que no tienen nombre Con una mierda de ayuda Con basura, subversiones Poco a poco me hago un hueco Me iré ganando el respeto Aunque no sea de la palma Yo también soy un murguero Pues me ves aquí en el parque Y antes me le haces la grada Pues son más grandes añitos Que sin ton y son cantaba Ser un lumbis de payaso Nunca te daré la palma Porque no hay un carnaval Mejor que el de Gran Canaria Aaaaaaah ¡Ey! ¡Vamos a marchar a todas las calles! ¡Vamos a marchar a todas las calles!